No sabemos nada porque estamos turbiaos, nos dicen que si nos meten para dentro nos meten presos, que hay que pedirle asilo político, que eso es ok, nosotros hemos pasado mucho trabajo, demasiado trabajo y queremos algo que no es alguna opinión, porque es muy duro lo que uno pasa. La gente pierde en la vida y es muy duro que alguien escuche este mensaje y que nos ayude, no sé, que nosotros no queremos ir para Cuba, nosotros no queremos nada, nosotros no queremos Cuba, nosotros no queremos Cuba, nosotros en Cuba no nos atienden, en Cuba, nosotros no queremos Cuba. ¿Qué dejaste en Cuba? Todo, todo bendito, todo, no quiero nada, no quiero ir a Cuba a hacer nada. En dado caso de que no puedes cruzar Estados Unidos y te quedas en Nuevo Laredo, ¿te gustaría quedarte aquí en México? Me han tratado, me lo va bien, pero el futuro de nosotros es Estados Unidos, tremenda tensión, todo es bien, todo no está tan bien, pero no queremos, queremos ir a los Estados Unidos. ¿Ustedes salieron con la esperanza, con el decreto? Con la esperanza, con la esperanza de al Estado de Estados Unidos. Es muy duro, es muy duro la travesía. Nosotros salimos de París, legalmente, por una visa para Guyana y nos hemos cruzado 10 países. Y he visto gente que han perdido la vida. Es muy duro que alguien vea esto. Estabas a un paso de lograr tu objetivo, tu... De todo, y le pido a Dios y a todas las personas del mundo que oigan esto. Y a todos los inmigrantes del mundo que nos ayuden. Que nos den un sí, un apoyo en esta situación que estamos pasando. De la vida. Es lo que pido, nada más. No sabemos nada, estamos tumbiados, todo el mundo está desesperado. No sabemos si entregarnos, no sabemos nada, no nos ven a confiar, no sabemos nada. Queremos respuesta, que no sabemos nada. Que si sí, que si la ley, que si está, que si no está, no sabemos nada. Queremos que no sé, que no expliquen, que no... Que hay algo. Que vienen miles de cubanos para acá. Vienen miles de cubanos. Que alguien escuche esto y que nos ayude. Gracias. 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 Gracias.